Está rodeada por ángeles que portan atributos marianos como los lirios, rosas y palmas. La actitud de María es modesta. Al entrecruzar las manos sobre el pecho y dirigir la mirada extática fuera del cuadro, pareciera estar aceptando los designios divinos. El vuelo ondulante del manto azul contrasta con el resto de la vestimenta, que cae pesadamente sobre su cuerpo, otorgándole un aspecto corpóreo y a la vez inmaterial. Uno de los modelos más difundidos por la Escuela Sevillana de Pintura para representar a la Inmaculada Concepción fue el de Bartolomé Esteban Murillo. El pintor sintetizó los atributos marianos en escenas de gran calidez y luminosidad, con perspectivas aéreas que privilegian el punto de vista del observador. En el Concilio de Trento se estableció que María era la primera idea o concepción divina antes de todos los tiempos y de todas las creaciones. Bartolomé Esteban Murillo era maestro de un taller que gozó de gran fama y numerosos encargos por parte de las instituciones eclesiásticas de Andalucía y las provincias del centro de España. Esto ha suscitado la problemática en el reconocimiento de las autorías, ya que se conocen alrededor de 20 óleos de la Inmaculada Concepción realizados por el artista, mientras que existen cerca de una centena más de obras que se han relacionado a su taller o que son copias de un modelo ampliamente popular. Por ejemplo, la Inmaculada del Cleveland Museum of Art y la Concepción de Aranjuez del Museo del Prado son muy semejantes a esta obra en particular, lo que ubica a la que se exhibe en la colección arrocena como posterior a 1680. ¡Gracias! ¡Gracias!